Vale chicos, seguimos con la partida Y bueno, entramos por esta puerta a ver que hay, que era la única que no he investigado Y bueno, vamos a seguir por aquí a ver que hay Un momento de esperarse Aquí no me han mirado Venga, vamos Mierda, mierda Por dos veces Venga, vamos Perfecto Una piedra de la suerte más Y bueno Vamos allá Por aquí Subimos por la escalera Cuidado que viene Bien, vale, no ha venido Ahí, me he dejado el corazón detrás Vale, no se puede Pero bueno, tenemos el... ¿Veis que me han atacado las calaveras? Dios Vale, esta está viva Mierda Cáete Cáete, cáete, cáete Cáete, cáete, cáete Perfecto Vale Pues nada No se puede pasar No se puede pasar Bueno Vamos Y ya está Perfecto Y ya está abierta la puerta Y ya tenemos aquí Un de estos Vale Ya sabéis No se como Un altar O yo que sé Vamos por el huequecito este Salimos por aquí Y bueno Y bueno Vale, ya, coño No me han dado premio La llave No, la llave otra vez no No No, pues ya podemos abrir Los dos puertos que había al principio Vale Por aquí Perdón si se ve un poquito Entrecortado, ¿vale? Estoy con... Estoy... Produciendo Bueno, produciendo Convirtiendo Un video, ¿vale? De Zelda Que Posteriormente Subiréis A... Ya sabéis Aquí A Youtube Toma, muere Mira, veis Me lo he cargado Y bueno Vamos allá Muere Perfecto Ponimos las dos puertas Que para eso tenemos Dos llaves Y bueno Aquí hay que esquivar Las piedrecitas estas Vale Cuidado Vale Perfecto Y bueno Ahora hay que darle A los ojos Cuidado Con las manos Que os pueden coger ¿Vale? Esa mano Que Ha intentado Cogerme a mi ¿Vale? Cuidado Con ella Vale Está todo equipado ¿Qué pasa aquí? Ah Me creía que había aquí algo A ver ¿Veis como había algo? Un susto me he llevado Dios Eh ¿Y ahora? ¿Y qué hago? Eh Hay que operar el que Atacé con la espada ¿Vale? Tened cuidado Tened cuidado ¿Vale? Que a mí A mí me pueden matar Perfecto Ya está muerto Y aquí tenemos Un teletaportador Que lo voy a coger Para Curarme Vale Perfecto Me ha venido Perfecto A ver por aquí ¿Qué más hay? Perfecto Vámonos Tengo 500 rupias ya Bueno Vale Hay que darle el interruptor Por si no os habíais Percatado Perfecto Ahí me ha dado Vamos Perfecto Bien Un corazoncito más Ahí voy a poner aquí Una bomba Que me parece Un lugar sospechoso ¿Veis? Jeje Menos mal Menos mal Anda Los guantes topos Bueno Esto es lo que decía ¿Vale? Caba Caba Sin parar Pequeño topo Y bueno Pues acabar ¿Por qué no? Ya sabéis Porque estaban aquí Los terrones de tierra Y aquí hay bastantes Cosas ¿Eh? Que se puede hacer Con esto Y 100 rupias más Que no me sirven Porque ya tengo El máximo Joder Venga Perfecto Perfecto Vámonos No hay nada ahí Ya Lo quité todo Y bueno Vamos a averiguar Los secretos De esto De este lugar Ah ¿Sabéis fijado Que nos ha repuesto La estatua Cuando la he matado? Curioso Soy un topo Mira un cofre Escondido ¿Ves como hay que mirar En todos los recobijos? Vale Pues Aquí a lo bestia ya Aquí ahora hay una rupia grande También Bueno Aquí no hay nada Como es Se repone Así que Difícil Vale Vamos Por aquí Vamos Una Una piebra De la suerte Iba a decir Una rupia Perdón Sal por aquí Muere Pinchitos Parece el de Clash Vandicoot El porculero ese ¿Qué pasa? ¿Que tiene un tercer daño Eso? Venga ya Hombre ¿Cómo me puede dar? Ah no Ahora se saldrá ¿No? Vale Otra piedra Otra piedra Más Vale Vale Escribamos eso Vamos a ver Si puedo encontrar Algo Para curarme Ya Dios Joder Anda Que se me va a curar También ¿Dónde puedo encontrar Yo algo Para curarme Aquí ¿No? Vale Perfecto Voy a entrar Otra vez Y voy a coger Más Y una última Vale Perfecto A ver Voy a mirar Por aquí Ahora Vamos a tirar A la piscina Ah vale Esto para volver Al principio Coño Vale Por aquí Anda Morir Cuidado ¿Eh? Uno menos ¿No? Perfecto Caracolas misteriosas Vale Para esto Me he arriesgado En serio En serio Me lo estáis diciendo Para esto Me he arriesgado Qué mal estamos Bueno Un cofrecito más Una piedra De la suerte Perfecto Más piedras Quiero piedras Quiero piedras Ajá Vale Pues Nos vamos de aquí Que este es el final Ajá Vale 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 Ay mira Me he equivocado Bueno Perfecto Ah no Para otro lado Mira Bien 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 Vale Cogemos esto Rápido Rápido Tienes que cogerlo rápido ¿Vale? Rodar si podéis Vale Uff Casi no lo conseguimos Pensé que no llegábamos A tiempo Qué nervios Antes tampoco Llegamos a tiempo Y no dijiste nada Tener cuidado Con las manos Como os dije Joder ¿Veis? Como tenéis que tener Cuidado Con las manos De los cojones Esquivo Esquivo In extremis Venga Venga Perfecto Eh bueno Espérate Toma Toma flecha Otra vez Me cago en Todo ya Perfecto Vamos a matar A los toros Desde la barrera Venga Vamos Me cago En todo su madre Y en su padre ¿Vale? Que en paz Descanse ¿Vale? Que todos Descanse En paz ¿Vale? Toda su familia Pero yo me cago En todos Me parece que La primera vez Que intenté pasarme Este juego No tuve que Intenté pasar sin Sin que me cogieran Bien Me he quedado sin flechas Perfecto Ah mira Tenemos esto Es verdad Porque tengo la impresión Que eso es lo que se utiliza Aquí En lo En lo de la Rampa Joder Veis Como se usaba Eso Vamos a ver Si se apartan Ahora los apartan ¿No? Bien Que esquive Que arte Dios Que gracia Pero hay que cargárselas A todas Para que Aparezca El altar ¿Vale? Como veis Pero bueno El altar O el portal Como queréis llamarlo De alguna forma Habrá que llamarlo ¿No? Vámonos De aquí Por aquí Y por aquí Jejeja Eh Cuidado con los huecos Vámonos Por aquí Perfecto Y ahora ¿Por dónde? Por aquí No puedo tirar ¿No? Yo me cago En todo Lo llevo En el corazón Yo me cago En todo Ella mierda Para que he tirado Por aquí Perfecto Vámonos De vuelta Pero para que Estado yo aquí Entonces Bueno pues ya está No sé La utilidad De esto La verdad A ver por aquí A ver si hay algo No Pues vale Si no tengo llaves Supongo que tendré que hacer Ante lo otro ¿No? Vale Pues esto es más fácil Así Eh Venga Eh Sí Vale Creo que hay que ponerlos Todos en un lado Venga Vamos Perdón si escucháis Algo ¿Vale? Ver el sonido A mi madre O algo ¿Vale? Perdonadme Eh Venga Vamos Eh Coño Ya tengo equipada ¿No? Ah Pues no Vale Ya lo entiendo Venga 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 vamos Por aquí Perfecto Ya tenemos ahí la llave Que hace falta ¿Vale? Y bueno Venga Por aquí Por aquí Ah vale Ya Vale Vale Ya lo recuerdo No vamos a romper A matar a estas Morir Venga Muere Venga Venga vamos Muéretelo Mátalo 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 Perfecto Vale Hostias Perigro Vale Vale Pues hay que irse para atrás Porque hace falta una llave más Es que yo lo sabía Pero bueno Como soy tonto Pues tengo que seguir para adelante Esperarse un momento ¿Vale? Hay que Hacer esto Ya sabemos para qué están estos Estas cositas Un momento Esperarse A veces encuentro un corazón Tengo suerte Parece ser que no voy a tener suerte No Pues no tengo suerte Se van empeñando en que yo no tenga suerte hoy Pero bueno Seguimos hacia adelante Venga Tiene que pasar Tengo que pasar Tengo que pasar Entre medias Venga Eso para abajo A puntito De arrollarme Ahí Perfecto Y ahora En cuanto a toda llave ¿Veis eso Que parpadea? Son esferitas mierdas De esas ¿Vale? Así que Tened cuidado Vamos a ver Por aquí Vale Vale Pues me voy a ir Porque paso Olímpicamente de esto La verdad ¿Veis aquí el huequito? Pues saltáis Y nos transformamos aquí Plan ideal Y bien planeado La verdad ¿Vale? Nada No hay aquí Corazones ¿No? Quieren que me muera hoy Venga Vámonos Entonces Vamos a vuestra madre ¿Veis que se lanzan Contra mí? Me tienen manía Bueno Voy a hacer un quick save Que no quiero repetir todo Vaya a ser Que me tire para el lado Que no sea Y ya está Voy a mirar Voy a mirar El tiempo Que llevo También ¿Vale? Vale Seguimos Perdón Porque el cursor Se había visto Ahí al final Bueno Y bien Bueno Quick save Lo bueno Es jugar Con emulador Bueno Cogemos el cofre Y nada más Ya tenemos La llave grande Y podemos abrir La puerta Como bien Como bien Indica Una llave Se puede abrir Puertas Con ella Si no No sé Para qué serviría La verdad Pero bueno Venga Muere Tenemos por aquí arriba Y voy a ir A por corazones Claro está Me cago Uff Hostia Esquive Que le he hecho En el último momento Venga Y el rojo El teleportador rojo No ha salido Sabes No ha salido El teleportador rojo O el teletransportador Venga Vámonos De aquí Y anda Para aquí arriba Perfecto Toma 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 Y toma Yo me quedé Ah vale Vale Ya he destruido Todo lo que he podido Y bueno Pues Jefe Al canto Y quick save Al canto También Porque no Y yo tengo ni idea De qué hacer La verdad Vale Supongo que eso es Arquito ¿No? Pues Arquito Venga vamos Dios de perra Venga La puntería Perfecto Venga Joder Venga dale Perfecto Joder Hay que hacerlo Más rápido Ahora sí Venga Hay que convertirse En minis rápido Y entrar Por el boquetito Afuera Joder Que potra Ahora me atacan Los dos Como veis Joder Que rápido Hay que hacer Para esto Perfecto Perfecto Que escribe Uy 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 Perfecto Otra vez Venga vamos Rápido No tengo tiempo Para Mierdas de estas Joder Ahora que es el cabrón Aquí está Mátale Dale fuerte Tengo otro menos Venga Vaya tela Vaya telita Vaya telita El puto jefe De los cojones Venga Joder Venga ya Hombre Que la mierda Venga ya Y no se ha metido ¿No? Perfecto Perfecto Vamos Perfecto Perfecto ¿Ya está? Que me queda que lanzáis Ataques Bueno pues Mejor para mi Para que me voy a quejar Coño Bueno aquí tenemos Otro contenedor Corazón Perfecto Ajá ¿Esto que es? ¿Esto que es? Nosotros los hijos Del viento Siempre Hemos convivido En armonía Con el elemento Del aire Tras años Conseguimos Dominar El arte De los vientos Y utilizando su fuerza Abandonamos la tierra Y partimos hacia el cielo Si quieres seguir nuestros pasos Al zonar El instrumento Que recibirás Del pájaro rock O el camino No hallarás Anda Has conseguido La carina del viento Vuela en la dirección Que quieras Parece que aquí Habitaban los hijos Del viento Y que su pueblo Voló Hasta el cielo Llevándose consigo El elemento Del aire Bueno Lo primero que debemos hacer Es salir de aquí No había elemento Pero tenemos Nuevas pistas Con la carina del viento Podríamos Abrir nuevos caminos Vayamos en busca De otro elemento La carina Ya veréis Para que sirve Ah no No tengo Activada la de Bueno pues Vamos a mi casa Claro Eso es Aquella señal Que hemos visto En varias ocasiones Es de los pájaros Que transportan El portador De la carina De los vientos Así que son señales De viento Indica a donde Podemos ir Con la carina ¿Lo entiendes Link? Bueno No lo pensé mucho Y vamos Y vamos a probar suerte A probar suerte Bueno voy a ir a la ciudadela Voy a parar un momento Vale vamos un momento A la ciudadela Y terminamos allí Este episodio ¿Vale? O esta parte Venga vamos Perfecto Eh venga Donde estaba Estoy buscando Aquí estaba Lo de la carina Tiene la fuerza sagrada Y ahora también El poder del viento Otra vez la marca del viento Podemos ir aportándolo Hasta aquí Con la carina de los vientos Y bueno Aquí se termina Esta parte por hoy Y nos vemos En la siguiente En la siguiente Parte de celta Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego